Sábado 4 de octubre Gran coleadero de socios En la estancia de la cruz Tomás un clavo amor se oía Este próximo 3 de julio del 2020 3 de julio 2020 3 de julio 2020 En el refugio de los pozos sombrinete Refugio de los pozos sombrinete Dando inicio a las 12 del mediodía Con la música del tamborazo El Teolito Toro pinto de negro Guapas damitas estarán premiando A los mejores coleadores Estarán presentes las cámaras de OVR Ranchos y lugares vecinos son bienvenidos Ambiente 100% familiar Interesados pueden participar con 3 toros Para más información Llamar al teléfono 8184-920075 Los invita su amigo Artemio Irenia Recuerda, coleadero de socios 3 de julio del 2020 En el refugio de los pozos sombrinete Allá nos vemos ko sin primer Les sale U Loula Veo Veo 521 Veo 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 Vea Veo 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 Gracias.